Hola amigos les voy a hablar de los estafadores que hablan inglés, en TikTok, y Facebook. Hay estafadores en estas, redes sociales, que tienen perfiles con nombres de mujeres, y los ponen fotos y videos de mujeres hermosas, los ponen hasta fotos semidesnudas, cuando ya entran en confianza ya te lo piden dinero que los envíes a Paypal o te piden gift card, supuestamente viven en Estados Unidos, tratan de convencerte, pero es falso hasta estafarte, son de estos países africanos. Sierra Leona, Gambia, Ghana, Liberia y Nigeria.